Da que te vienen dando por Roberto Zavaraín. Es muy claro que Pedro no quiere destruir y amenaza con ello. El que no adivine una y todo le salga mal, no minimiza en grado alguno su estructura amenaza. Sin púor ni vergüenza se desentiende del ridículo internacional que le significó lo del papá de Luis Díaz. Tampoco se muestra afectado por la aplastante héroe electoral, pues ganó en su mundo imaginario. No le importa nada de lo que le ocurra. Es porque está en lo que está. Su obsesión es inmodificable. El único camino para perturbarle sus propósitos es bloquear en el Congreso sus ideologizadas propuestas. Tarea que luce difícil porque ya sabemos, existen partidos y grupos que cual depredadores están prestos a tragarse cualquier presa. No les importa lo dañina que sea, a cambio de que les entregue toda la mermelada que el gobierno posee a borbotones y que está dispuesto a repartir. Se venden pensando en apertrecharse para las próximas parlamentarias. Como ni grupos ni partidos vendidos recibieron el rechazo ciudadano que se esperaba y les preocupaba, ahora sin freno y con el apetito desbocado se lanzarán por su pedazo de torta. No les importa ser señalados por el centro democrático o por cambio radical o por los godos o por algunos prestigiosos líderes como Enrique Gómez, Andrés Pastrana y hasta por los medios serios. No les importa nada distinto a ratificar su corul, así sea ayudando a destruir el país. Así que preparémonos para la luz de desmanes que se nos viene encima. No será solo la dramática disminución de la producción petrolera, la caída de las utilidades de copetrol, la caída de los proyectos de vivienda y edificación, la fuga de la inversión extranjera y doméstica, el alza a todos los productos, el empobrecimiento, el desmedio incremento del narcotráfico incentivado por el desmantelamiento y desmoralización de la fuerza pública, el apoyo a la milicialización y demás consecuencias de los actos que no requieren un soporte de ley, sino también se nos vienen encima los desastres que traerán las nuevas leyes, entre otras las de la salud, la laboral, la pensional y ahora la del aumento del predial hasta en un 300%, un desastre todas las que tramitan y plantean tramitar para ser aprobadas. Pero la gente no es boba y hoy son diferentes los móviles para que el ciudadano común tome las decisiones electorales, lo que quedó comprobado el pasado 29 de octubre con la elección del ruso en Tunja o la derrota de Luis Pérez en Antioquia y la barrida a Gustavo Bolívar en Bogotá o la alta votación de Oviedo. Hay varios ejemplos de que las cosas son a un precio muy diferente al que estaban acostumbrados los erráticos partidos políticos, representantes que no representan el sentir de sus provincias y senadores cuyas metas son inconfesables. Así que mientras el petrismo y sus mercenarios apoyadores los dan palo, reviremos individualizando a cada vendido y poniéndolo en evidencia nacional, detallando por cuáles de los dañinos proyectos votó afirmativamente y explicando las consecuencias de su voto. O sea, hay que aplicar un da que te vienen dando.